¡Viva Portugal y ¡Viva España! ¡Viva! Amigos, gracias, muchas gracias. Amigos, gracias. Es un gran honor estar aquí otro año en este gran evento de Vox, en Viva 22. Y es un gran honor por muchas razones, pero especialmente porque nuestros dos países tienen algo en común, Portugal y España. Además de estar en un territorio que partilla en común, tienen en común la lucha contra el socialismo que tanto nos destruye en nuestros países. Tenemos valores comunes, tenemos objetivos comunes y ilusiones comunes. Pero tenemos también a un enemigo común, el socialismo que destruye nuestros pueblos, que destruye nuestras familias y que mata a la economía de nuestros países. Amigos, ¡Aplausos!